...satisfacción porque se está logrando eso, claro que es muy sensible y es muy sensible y luego en este momento, en esta etapa estoy con un texto que no no he podido ni siquiera ponerle título, o sea que no sé para dónde vamos es algo que es un texto supremamente raro y creo que es el que más duro me ha dado y ahí es donde yo añoro tanto la irresponsabilidad es el muchacho, porque es como un conocimiento de la vida, es como todo eso que va pasando y uno dice, pero ¿por qué tanta vaina? porque el teatro es tan bello y es tan fácil ¿cómo Sofocle escribió eso tan fácil que es Edipo Reba? bueno, es un muchacho que se come a la mamá sin darse cuenta si él lo presenta ahora lo primero que le dicen los productores no freguen, es el muchacho con la mamá no, eso no, escribí otra cosa más interesante pero era Sofocle 2600 años antes de Cristo y justamente cuando el hombre empezaba a independizar lo que se mueve a la mamá sin ayudar antes de Cristo que illustrationé